Es jueves y tenemos que darle la bienvenida a Soledad González que tiene información del teatro. Sole, ¿cómo estás? Hola, Vale. Muy buenos días. Así es. Y vamos a entablar una comunicación en este momento con Laura Vinaya, quien es una de las voceras de la Asamblea de Trabajadores de la Cultura de la Provincia de Río Negro, porque se siguen entablando reuniones y tendiendo actividades en lo que tiene que ver con este pedido que se está haciendo desde hace tiempo ya de la Declaración de la Ley de Emergencia Cultural y tantas otras acciones a las que se están solicitando. Buenos días, Laura. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días para ustedes, buenos días para toda la audiencia. ¿Cómo estás? Bueno, es un paso más en estas acciones que está realizando la Asamblea de Teatreros Autoconvocados, ¿verdad? Sí, bueno, nosotros desde junio venimos asambleándonos, entendiendo que estas circunstancias, si bien el sector teatral, cultural, siempre ha sido un sector que, bueno, bastante precarizado, ¿no? En este contexto esto se ha profundizado mucho más y en estas asambleas lo que pretendemos es un poco desde la organización visibilizar estas problemáticas que estamos teniendo para poder llegar a mejores lugares. En este momento la Asamblea está enviando una carta a la gobernadora para conseguir una reunión. Estuvimos trabajando mucho tiempo con la Secretaría de Cultura, aportamos un relevamiento del sector en cuanto a trabajadores y trabajadoras que están en este momento sin ingresos, en cuanto a los gastos que en este momento las salas de teatro independientes están teniendo a pesar de estar cerradas y actividades que proponíamos para desarrollar desde la Secretaría con fondos del Estado. Hemos llegado a un límite, entendimos, en este trabajo que emprendimos en este diálogo, nosotros entendemos que hace falta que el Estado llegue directamente a los sectores que más están teniendo necesidades y quizás muchas veces cuando se plantean concursos no se está llegando puntualmente a esas compañeras y compañeros. Entonces necesitamos la organización sobre todo para acompañarnos, sobre todo para visibilizar esta problemática que evidentemente no es de hoy. Bien, comentanos entonces cuál es el pedido concreto que se está haciendo a la gobernadora en este caso a través de esta carta. Estamos tratando de establecer un diálogo, el mismo diálogo que entendimos de la Secretaría llegó como un límite, nosotros estamos pidiendo aportes directos, estamos pidiendo atención a los espacios teatrales que si bien hemos recibido a cierto aporte que todavía no se ha efectivizado, necesitamos son las salas. Han decidido también en muchos casos estar cerradas, no hay un protocolo exacto para los teatreros y teatreras para trabajar, si bien se han desarrollado otras actividades, el teatro todavía está ciertamente inhibido y también las salas y los grupos en muchos casos entendemos de que para cuidar a la comunidad es necesario tener los espacios cerrados todavía en este momento tan difícil que está viviendo la comunidad y el sector de la salud sobre todo. Entonces estamos pidiendo este diálogo para lograr avanzar sin llegar puntualmente a quienes más lo necesitan en este momento que son los trabajadores y trabajadoras que no están teniendo ingresos porque sus contratos de talleres de teatro se vieron frustrados por la pandemia, porque no pueden ir a ensayar, porque no pueden desarrollar sus funciones. Nosotros entendemos que esto es necesario, cuidarse, preservarnos, pero entonces necesitamos que el Estado cuide a los trabajadores y trabajadoras que en este momento están también preservando y colaborando para la salud de esta comunidad que en este contexto de pandemia necesita tanto. Laura, por último te pido que nos cuentes cuándo es la próxima asamblea para todas aquellas personas que deseen tomar conocimiento, de cuáles son estas y otras tareas que se están realizando y a través de qué medios se pueden contactar con la asamblea. Bien, nosotros tenemos un mail, tenemos también página de Facebook y de Instagram, ahí nos pueden encontrar como asamblea de teatreres Río Negrines en ATR. También el sábado a las 10 de la mañana son las asambleas de las que están participando muchos colectivos y colectivas de teatro. Y la idea este sábado es también reunirnos con senadoras, senadores, diputadas y diputados de la provincia de Río Negro para plantearles nuestra problemática y también para informarnos acerca de la ley de sostenimiento y reactivación turística, que entendemos que también afecta al sector cultural y necesitamos tener esa información. Así que este sábado a las 10 de la mañana por estos dos temas puntuales vamos a reunirnos con senadoras, senadores, diputadas y diputados. Bueno, Laura, te mando un gran abrazo y ojalá que sea fructosa esta reunión con la gobernadora. Gracias a ustedes por su trabajo diario, gracias por informar y decirle a la comunidad que se cuide y esperamos todos que salen mejores de este gran problema que estamos teniendo hoy en día. Ojalá que así sea. ¡Gracias!